¿Tú? ¿Tú qué? Ven, no vas a venir. ¿Cuánto vas a venir? No vas a venir. ¿Cuánto me abrías? ¿Cuánto te has tenido? ¿Cuánto te has tenido? ¿Cuánto te has tenido? No lo hagas nunca. ¿No lo hagas nunca? No lo hagas nunca. Soy la puto mejor. Si no lo hagas, soy lo puto mejor. Soy lo puto peor. Soy lo puto peor. Soy lo puto mejor. Soy lo puto mejor. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Eres mejor que yo. Gracias.